Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión quiero enseñarte a como saber si te bloquearon en Telegram Antes que nada quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de Youtube pues para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido También quiero mencionarte que la aplicación está disponible tanto para dispositivos Android y iOS Una vez dicho esto pues vamos a ingresar a nuestra aplicación de Telegram Muy bien, una vez en Telegram pues vamos a dirigirnos al chat en el cual nosotros queremos saber si la persona nos ha bloqueado o no Entonces por ejemplo vamos a enviar un mensaje Y si el mensaje te sale solo con un visto eso quiere decir que la persona te ha bloqueado y no puede recibir tus mensajes ¿Sí? Una vez más Pero si tú envías un mensaje y te sale dos vistos entonces significa que no estás bloqueado pero la persona no quiere leer tu mensaje Y si ya salen los vistos azules eso significa que la persona ya ha leído tu mensaje Y listo, de esa manera prácticamente tú puedes descubrir si alguien te ha bloqueado en Telegram Espero que te haya servido de mucho este video tutorial Si tienes alguna duda o pregunta déjamela saber a través de la cajita de los comentarios Y si quieres ver más videos de este tipo pues no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que realicemos un video nuevo Sin nada más que decir, hasta la próxima